La escritora Cecilia Rosales Vega, especialista en el tema de la discapacidad infantil, promove la idea de tratar la discapacidad como una condición de vida con la que se puede alcanzar cualquier objetivo propuesto por los niños y no como una enfermedad limitante. Cómo entender a un niño con discapacidad es una de las premisas que aborda en sus textos. Conócelo, atiéndelo, apóyalo, aliéntalo y edúcalo son la plataforma donde expone su conocimiento para informar a quienes se interesan por el tema. En el Centro Cultural Elena Garro, en Coyoacán, Elisa, hija de la escritora y otros niños, realizaron diferentes actividades artísticas, con lo que se estimula su desarrollo y crecimiento personal. Discapacitarte es la labor que propone Cecilia. La inclusión de los niños en la sociedad es sustancial en el desarrollo personal y la visibilización del tema ayuda a combatir la exclusión. Valentina, América y Tania, amigas de Elisa, expresaron su admiración y amistad con la hija de la escritora, a quien agradecieron todas las experiencias y enseñanzas que han compartido al convivir. Una discapacidad no es una enfermedad, por lo tanto, no se contagia. Y por lo mismo, no hay ninguna razón por la cual evitar a las personas con esta característica especial. Al contrario, todos debemos incluir a los demás sin importar qué. Todas las personas que se introducen a tu vida te enriquecerán como persona. Por ejemplo, mi amiga Elisa me ha enseñado a desarrollar valores como la paciencia y la tolerancia, pero sobre todo me ha enseñado a apreciar las cosas simples de la vida y a ser feliz. La propuesta de una comunicación efectiva entre maestros, papás y terapeutas es clave para conseguir un óptimo desarrollo de los niños con discapacidad. Dignificar la vida y propiciar la inserción desde la infancia son algunos de los objetivos planteados.